La confluencia de izquierdas lamenta que los centros y consultorios de salud permanezcan ajenos a la relajación de las restricciones que se van aplicando fuera del sistema sanitario. De hecho, siguen imperando las consultas telefónicas. Las presenciales son con cuentagotas, dicen, y aún hoy en día es muy difícil obtener una cita con presenciales por debajo de 10 o 15 días en el campo de Gibraltar. Para el portavoz municipal, Javier Visos está normalizando una lamentable imagen de colas, en no pocas ocasiones de horas, a las puertas de los centros de salud para que las personas que los requieren puedan ser atendidas. Adelante a las izquierdas llama la atención en la falta de agilidad, en la atención la escasa y demora presencialidad y las dificultades en la obtención de citas que provoca presión en las urgencias y, paralelamente, viene ocasionando el crecimiento del aseguramiento privado. Según Visos, el sistema andaluz de salud llegó a la pandemia debilitado, acumulando carencias muy importantes y que ya se dejaban sentir en la percepción que sus usuarios y usuarias tenían de la atención recibida. Añade que es urgente aplicar las lecciones que el COVID ha dejado para el debilitamiento progresivo del sistema sanitario, ha dicho, es una prioridad que debe concretarse en la atención primaria.